Hoy vamos a hacer a AeroSpire hecho de papel versión Minecraft, así que si quieres saber cómo hacerlo solo mira el vídeo completo para que sepas cómo tenerlo. Hola amigos, espero que se encuentren bien, súper bien. Aquí les muestro toda mi colección versión Minecraft y hecho de papel, así que si quieres saber cómo hacer esta increíble colección de Spider-Man No Big Home y otros personajes súper increíbles como Batman o The Doctor Strange, puedes solo suscribirte a mi canal y visita mi canal para que sepas cómo hacer esta increíble colección hecho de papel. Pero hoy vamos a hacer a Spider-Man con su traje metálico o sea el AeroSpire hecho de papel con colores súper básicos y súper fácil de hacer y súper articulado y realmente está súper genial. Tienes que hacer para articulación o para juegues una gran batalla. Como ya dije tiene muchas articulaciones, tiene articulaciones laterales, puede girar por completo los brazos también por uno, también tiene articulación en los codos, también puede girar la cabeza por completo y tiene articulación en el torso tal como las figuras de Marvel Legends, también tiene articulación en las piernas, puede girar una súper patada y articulación en las rodillas. Aparte tiene esos detalles súper geniales que tú mismo lo puedes hacer simplemente con un marcador o con un lápiz, esos detalles súper geniales del pecho, también en las piernas está súper genial, esos colores súper básicos, rojo y azul y amarillo, la espalda está súper genial, realmente está muy detallado y súper genial este increíble Puppet Crowd de Iron Spiderman. Así que si quieres saber cómo hacerlo, solo suscríbete y para que tengas una gran colección de Puppet Crowd versión Minecraft. Si quieres presumir tu arte, tu Puppet Crowd que has realizado o cualquier Puppet Crowd que has hecho, pues hazlo aquí en este grupo que dejo el link en la descripción y presumas tu arte ahí. Pero antes de comenzar el tutorial, no olvides en apóyame con tu subvención y comentar si quieres que realice otros trajes de Spiderman y no olvides en dejar tu súper like para hacer unos increíbles Puppet Crowd versión Minecraft y no olvides en suscríbete para formar una ultra gran familia de Puppet Crowd. Ok amigos, como siempre comenzamos haciendo la plantilla desde cero en una hoja cuadriculada para que lo copies igualito o para que lo imprimas dejo la plantilla en la descripción y luego de hacer la plantilla vamos a comenzar haciendo los diseños del Iron Spiderman y como siempre recomiendo que utilices primero el lápiz y luego lo repases o lo marques con un marcador de color negro tal como estoy haciendo ahora mismo y si no tienes puedes usar un lapicero de color negro o simplemente un plumón delgado de color negro para que los detalles de Spiderman quede más épico y con muchos más detalles súper geniales tal como estoy haciendo ahora mismo. Como ya te dije, te recomiendo que primero utilices el lápiz para que diseñes esos diseños súper épicos que tiene cada personaje como ese traje de Iron Spiderman así que y luego de usar el lápiz vamos a repasar todos los detalles con un marcador de color negro tal como estoy haciendo ahora mismo con la cabeza y luego con el torso vamos a comenzar haciendo el torso del traje de Spiderman vamos a repasar tal como estoy haciendo ahora mismo yo ya realicé los diseños con el lápiz solo estoy repasando y va a quedar un increíble Spiderman con este increíble traje de Iron Spiderman así que mira el vídeo completo para que sepas cómo hacer este increíble Papel Craft versión Minecraft y suscríbete para que sepas cómo hacer una increíble colección versión Minecraft y hecho de papel simplemente con una ojo cuadriculada así que comenzamos haciendo los diseños de el Iron Spiderman repasando con un marcador negro pero como siempre comenzamos utilizando el lápiz o simplemente comenzamos utilizando la regla realmente es súper sencillo no hay que ser experto en dibujar para hacer un increíble Papel Craft tal como estamos haciendo ahora mismo gracias Gracias. Gracias. Esos detalles súper épicos y súper fáciles de hacer. Simplemente con un marcador y un lápiz increíble. Ahora vamos a pintar con el marcador o con un color negro. Vamos a marcar todos los ojos de este increíble papel craft. De este modo súper sencillo y con un color celeste. Vamos a repasar aquí con mucho cuidado para que quede algo de sombra. Los ojos de Aero, Spider-Man y los demás de color rojo. Algo metálico de este modo súper fácil. Vamos a pintar o a colorear la plantilla de este modo súper sencillo y súper fácil. Vamos a utilizar un azul metálico para que quede más épico el Aero, Spider-Man de papel craft. Súper épico con este color azul metálico. Si no tienes azul metálico puedes usar simplemente un azul oscuro medio claro para que quede más épico. Esos detalles súper geniales del papel craft versión micro. Ahora vamos a utilizar un azul de diferente color. Simplemente vamos a pintar estas rayitas súper épicas y súper sencillas con un azul medio claro para que quede más épico y que se diferencia en algo metálico. Este increíble traje de Spider-Man y los demás con un azul metálico, un azul oscuro o simplemente un azul normal. Y realmente está quedando muy genial este increíble papel craft versión micro de Aero, Spider-Man. Así que suscríbete a mi canal para que sepas cómo hacer este increíble papel craft y otros increíbles personajes que ya vienen. Así que suscríbete para que no te quieras en el próximo video que ya viene, que será una sorpresa. Así que suscríbete para que no te quieras en los demás videos que pronto va a subir y estrenarse épicamente. Vamos a seguir pintando con un color amarillo. Todo lo que queda aquí en el torso de este increíble papel craft, este increíble traje de Spider-Man. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y listo amigos, así debe quedar la plantilla con dos diseños y súper pintado o coloreado. La plantilla para hacer este increíble papel craft del Aero, un traje de Spider-Man. Realmente esta queda muy genial. Ahora vamos a recortar la plantilla de este modo súper fácil y con silicona líquida vamos a utilizar y pegar toda la plantilla, esas partes que recortamos, vamos a pegar en una hoja cuadriculada o simplemente en una hoja bomb o en una cartulina para que quede más épico y más resistente y con muchas más articulaciones y esperamos a que seque. Cuando ya esté súper seco como estoy mostrando ahora mismo vamos a pintar un color azul aquí en esta parte de estas piezas y también esto vamos a pintar azul por atrás y por delante y aquí vamos a colorear tal como está adelante de este modo súper sencillo para que quede más épico y con muchos más detalles y más profesional nuestro puppy craft. Y luego vamos a forrar con cinta adhesiva transparente gruesa evitando tener arrugas amigos para que quede más épico y más resistente al agua. Ahora vamos a recortar la plantilla y así debe quedar cada piecita súper recortada y súper sencilla con la tijera o con el cúter pero yo lo corté cada piecita con una tijera porque para mí es más sencillo y así debe quedar súper recortada cada pieza muy importante y recomiendo que pongan las piezas tal como estaba en la plantilla y ahora vamos a armar cada pieza de este modo súper sencillo y súper fácil de armar. Si quieres saber cómo armar este increíble puppy craft de Spider-Man te recomiendo ver este video completo que dejo en la tarjeta en este momento para que veas el video y que sepas cómo armar este increíble puppy craft. Y listo amigos, solo falta meter el tubito grueso y delgado de este modo con mucho cuidado y la cabeza y terminamos. Y así debe quedar este increíble puppy craft de Aero Spider. Yo sé que a ti te va a quedar mucho mejor, te va a quedar mucho mucho mejor. Si tienes paciencia y esfuerzo en hacer un increíble puppy craft de Aero Spider. Y si quieres que realice las patas metálicas de este increíble traje, pues solo suscríbete, deja tu super like y prende la campanita para que no te pierdas el próximo video de cómo hacer las patas metálicas de este increíble traje de Spider-Man. Así que suscríbete, activa la campanita y deja tu super like si quieres que realice las patas metálicas de Aero Spider-Man. Y no olvides suscribirte para formar una gran familia de puppy craft. Saludos a todos los que comentaron el video pasado. Recuerda que son geniales y ya somos una ultra gran familia de puppy craft. ¡Suscríbete al canal!